¿Qué es el sistema penal acusatorio? ¿Qué es el sistema penal acusatorio? Y el principio de legalidad pasa en un segundo plano, el debate se vuelve muy emocional y se empiezan a asumir bandos. Entonces eso fue lo que vimos con el caso de Salamanca, donde la discusión de fondo en realidad no era si él debía ir o no a la cárcel, porque esta es una discusión que va a continuar y que corresponde a los jueces, es decir, si lo consideran culpable o inocente y la tasación de la pena que le corresponda, sino que se trataba la discusión sobre la medida de aseguramiento, específicamente sobre la medida de detención preventiva. Mi opinión es que la juez de control de garantías hizo bien porque en el caso no se configuraba ninguna de las causales objetivas que dan lugar a la detención preventiva. Se habló mucho de la peligrosidad social que representaba Salamanca, pero en realidad en el momento en que se le quitó su licencia de conducción, pues esta peligrosidad se vio neutralizada y no se configuró ninguna de las otras causales objetivas. Luego, lo que debía hacer la jueza en buen derecho era justamente dejar que continuara el proceso sin que él se fuera a la cárcel mientras se decide de fondo su responsabilidad. La alta tasa de mortalidad por conducción en estado de embriaguez, según las estadísticas nada más de este año, ya vamos a completar 300 muertos en lo que va de 2013. Y hay un dato espeluznante, cada 40 minutos se hace un comparendo por esta misma causa. Esto nos muestra claramente que hay un grave problema social de alta mortalidad por conducción en estado de embriaguez y que la reacción del sistema penal colombiano de las instituciones no ha sido la adecuada porque las tasas siguen disparadas. Entonces claramente hay un déficit legal en el tema. Se han caído ya cinco proyectos de ley frente al tema que han querido tomar la medida de fondo que acabo de mencionar, pero finalmente lo que se hace es establecer paños de agua tibia. Entonces lo que propone esta vez el presidente del Congreso es la extinción del dominio del vehículo, es decir, una medida de orden patrimonial, una pena pecuniaria, que a mí me parece que es importante y que efectivamente va a tener un impacto porque las personas cuando hacen su cálculo previo a conducir en estado de embriaguez van a pensar, hombre, si manejo ebrio es altamente probable que me quiten el vehículo, pero me parece que sigue siendo insuficiente. Me parece que le siguen haciendo el quite de fondo a lo que realmente se necesita, que es un delito autónomo de mera conducta para sancionar a los conducteros ebrios. Gracias.